que va por la sangre de tu corazón se disfraza de cortero todo lo arregla jurando y es un chica bandolero que va duerte buscando cuando maldito sea el carácter de corazón los malditos más amargues que las llaves y el mayor de los castigos tú le das luna y lucero y la flor de tus rosales y el teclavo traicionero el mejor de sus puñales y la flor de tu corazón 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 Gracias.